El estudio Radiografía del Consumidor 2023 que presenta la Cámara de Mercadeo e Industria Distribución de Alimentos, MIDA, muestra que el 59% de los consumidores entrevistados se han visto obligados a comprar menos e ir más al supermercado para evitar la pérdida de algunos de sus productos por causa de la inestabilidad en el sistema de energía eléctrica. El consumidor te está diciendo, ¿sabes qué? Yo estoy comprando a diario, estoy comprando cada dos días, ¿para qué? Para no perder lo que estoy comprando. ¿Y qué es lo que ha hecho? El 62% compra menos en cada compra, lo cual entonces incrementa las visitas, el 35% está comprando más productos que no son de nevera, que no requieren entonces refrigeración, y 22% entonces visita más al supermercado, que es la respuesta lógica del primero. ¿Qué vamos a hacer? La industria sigue tratando de ser competitiva, sigue tratando de buscar oportunidades. Pero el tema no tan solo aplica a los consumidores, sino también a los dueños y administradores de supermercados por el aumento que se proyecta en la tarifa de energía eléctrica. Mida asegura que se mantienen en constante cabildeo y han advertido a la Junta de Supervisión Fiscal sobre las consecuencias que describen como devastadoras. El aumento propuesto es un 30% en energía, eso es devastador para entonces en el caso de nosotros los detallistas. Súmale a eso que vinimos con un aumento de salario mínimo, ¿verdad? Más súmale a eso también que tenemos una batalla con lo que se llama el impuesto al inventario que todavía no se ha resuelto nada. Todo eso, todo eso es un efecto dominó que va a terminar en la góndola. Y ese es el mensaje que nosotros hemos querido llevarle a las mociones que hemos estado sometiendo. Es devastador. Y no sabemos, ¿ok? La cantidad de comerciantes que tengan que cerrar sus operaciones porque la operación de un supermercado es cara, es alta. Los resultados de la radiografía al consumidor serán ampliamente discutidos en la próxima convención de Mida. En la encuesta participaron unos 1.350 consumidores y es que por primera vez se evalúa el porciento de gastos en compras de productos para mascotas. El gasto promedio mensual de comida y accesorios es 92 dólares. El 56% de los consumidores busca balance entre calidad y precio. Otro 49% ha dejado de comprar artículos por los aumentos en precios, entre ellos los huevos. Cuando hubo el aumento que entonces dejaron de entrar el huevo americano, hubo una escasez. Básicamente, a veces era la disponibilidad del producto en la tienda porque no teníamos, no llegaba el huevo americano. El huevo del país se siguió, de hecho, cogió un buen auge porque era lo que había. Ha ido bajando. En la medida que va bajando el huevo, nosotros como detallistas vamos bajando el precio porque nosotros no queremos vender caro, nosotros queremos vender mucho. Y de igual forma, al huevo americano ir entrando y bajando el precio, pues vamos entonces a entrar en la competencia.